Música Música ¿Sabes como soy? Solo un soñador Soy tu más humilde servidor Música Estoy encadenado a tu mirada Me siento prisionero de tu amor Y voy a cada paso dejando mis pedazos Me siento parte tuya y es que así Libero mis instintos para amarte Y busco la manera de abordarte Porque tu juventud no sabe de quietud Me duele que no pueda conformarte Vuela con el sol a cada rincón de tus deseos Échate a la mar Como timonel de mis te quiero Sabes como soy Solo un soñador Soy tu más humilde servidor Sabes como soy Solo un soñador Soy tu más humilde servidor 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 Para penar, río a mi gozar, la quiero encontrar, y la iré a buscar, para empezar. Río, no traigas más camanote, que va mi cariño a flote, camino del Uruguay. Río, no quiero ya contemplarte, tan solo quiero implorarte, me devuelva su calor. Sabes, tanto y tanto la quería, y tan buena la sabía, que mi amor ciego le di. Río, devuélveme su cariño, posee un signo como un niño, toda la vida la he de llorar. Río, amigo, ya, yo quiero saber, qué mal pude hacer, para penar. Río, amigo, ya, la quiero encontrar, y la iré a buscar, para empezar. Río, amigo, ya, la quiero encontrar. Bueno, muy buenas noches. Es un gusto, Roberto, Toti, gente, técnicos, y la gente del otro lado. Es una alegría enorme estar esta noche compartiendo nuestra música, con todo el cariño que le tenemos a nuestra música litoral y a toda la música universal, ¿no es cierto? Alma de guitarra, porque amamos este instrumento, y bueno, hoy con la grata compañía de Pinucho y Ale Fiorino, con el amigazo Beto Encina, realmente felices de compartir esta noche, después de tantos meses sin tocar, la verdad que es una gran responsabilidad volver a los escenarios, aunque la gente esté del otro lado, igual es una responsabilidad, y la verdad que estamos emocionados y muy contentos. Bueno, comenzamos con una hermosa galopa, una galopa nueva, que está en el disco que decía Toti, que estábamos presentando, se llama Tu más humilde servidor, de un amigo bonaerense que me lo ha pasado muy lindo. Después continuamos con un tema litoraleño de un santafecino, Abel Montes, Río, amigo. Bueno, ahora vamos a continuar con una hermosa galopa de este eldoradense, gran amigo, gran colega, gran guitarrista, Carlitos Acuña. Así que vamos a hacer unas melodías para ti. Música ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a continuar con esta hermosa hora de un gran arpista, Antonio Chilabert, se llama Verdor Eterno, dedicado a nuestra provincia, dice más o menos así. ¡Gracias! Misiones que eres mi recuerdo, me siento siempre tu dueño y sigues latiendo sueño como ángel a ser feliz. Hoy de añoranzas me enfermo y quiero volver a verte, misiones verdor eterno, en brujo de monte y sol. Volveré a mimarte con mis versos, a cantarte serenata bajo tu luna de plata. Volveré a correr por tus praderas, a beber tu primavera y a embriagarme de emoción. Misiones, provincia amada, acordeón, arpa y guitarra, rapacho, sudor y achero, romance y novia sin par. Hoy de añoranzas me enfermo y quiero volver a verte, misiones verdor eterno, en brujo de monte y sol. Volveré a mimarte con mis versos, a cantarte serenata bajo tu luna de plata. Volveré a mimarte con mis versos, a cantarte serenata bajo tu luna de plata. Y a embriagarme de emoción. Misiones, provincia amada, acordeón, arpa y guitarra, rapacho, sudor y achero, romance y novia sin par. Hoy de añoranzas me enfermo y quiero volver a verte, misiones verdor eterno, en brujo de monte y sol. Déjame que te cuente ni meña, déjame que te diga la gloria, El ensueño que evoca la memoria, el viejo puente del río y la alameda. Cazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela. Recogía la risa de la brisa del río y el viento la lanzaba del puente a la alameda. Del puente a la alameda, menudo pie la llevo por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y el viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente ni meña, ay, deja que te diga morena, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene morena, mi pensamiento. Aspiras de la risura que dará flores de canela, adornada con jazmines matizando tu hermosura. Alfombras de la vuelo puente y enganar a la alameda, que el río acompasará tu paso por la vereda. Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero si te diré, que yo me enamoré, desde tus lindos ojos y tus labios drogos que no olvidaré. Oye esa canción que lleva, alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Y vida para vivirla junto a ti. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Amor de mis amores, que hay navía que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Lo que pagaste mal, mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme no hay cuidado, la gente de esto no se enterará. Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Que ganó con decir que nadie sepa mi sufrir. en Los Ángeles, el Pato García, que grande la familia, todos. Un saludo al Pato y feliz cumpleaños. Y no, y nos piden que haga un tema más, la despedida. Bueno, vamos, sí. Nos piden un tema más, porque dice, acá dice Rubén Maco, Aníbal Contera, Susi Gara, Susana Galarza y también un fanático, dice, de ustedes, el César Polaco, que no se vayan sin hacerme el tema mío, no sé cuál será. Alma de Guitarra, gracias a todo. A Cultura, José Loshad, también dice José Loshad, que sigue prendido nuestro gobernador, a nuestra transmisión, gracias a todo el gobierno por apoyarnos, este festival Mi Tierra Roja. Roberto Toto y de Lima, gracias también a la gente del Centro Cultural, a la transmisión del Canal 6, y por supuesto, nos reencontraremos el año que viene con el festival mayor, ya en la Casa Paraguaya, si Dios quiere. Alma de Guitarra, la despedida. Chau, chau, chau. Chau, chau. ¡Cucho! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!